Bueno, entonces vamos a crear la típica clase persona, o la típica clase animal, o coche, o la que me digáis, ¿vale? File new project, ¿qué clase queréis que creemos? Persona, persona, ¿no? Entonces vamos a llamar, entonces, vamos a crear dos clases Una que es la que tiene el método principal, el método main Y otra que es la que tiene la clase persona, que es como el molde de objetos persona Entonces llamo clase principal, bueno, no, perdón, este es el proyecto El proyecto se llama proyecto, proyecto hombre, proyecto persona Proyecto persona, y entonces en este proyecto persona vamos a crear una clase Voy a cerrar todas las demás pestañas, clausol, ¿vale? Para que no moleste, entonces tengo este método main, ¿vale? que no tiene nada Y ahora voy a hacer un new java class y le voy a crear una clase que va a llamarle persona Persona, persona Vale, entonces, ¿cómo funciona esto? A esta clase persona voy a ponerle propiedades ¿Qué propiedades tiene una persona? Por ejemplo A ver Altura, ¿qué le ponemos? ¿De qué tipo es la altura? Un float, ¿no? Venga, entonces ponemos float, altura Vale, ¿qué otra propiedad tiene? El peso, que sería otro float Vale, vamos a ponerle el nombre, ¿vale? El nombre sería un Un string, nombre, ¿vale? Vale, vamos a no ponerle más Le podríamos poner cientos ¿No? O sea, es lo bueno de la programación orientada a objetos Podemos ponerle cientos de propiedades Pero no solo propiedades de estas simplonas En plan float, string, ¿no? Cosas más complejas A ver, en una persona no se me ocurre Pero... Imaginaos un vehículo, ¿vale? Un vehículo Uno de los objetos Uno de las propiedades que tiene es el motor Pues que el motor es una cosa compleja Porque el motor Es una cosa que tiene Número de válvulas Cilindrada Combustible, o sea Y podemos hacer un objeto vehículo Que sus propiedades sean cosas complejas Sean otras clases creadas por nosotros No un string y un entero No, no, cosas más complicadas, ¿vale? Y eso, podemos abstraer todo lo que queramos, ¿vale? Eso es lo bueno de la orientación a objetos Y al final, ¿qué pasa? Que ese objeto que creamos nosotros Para nuestro programa Podemos hacer que se parezca mucho, mucho, mucho al real ¿Vale? Mucho, mucho, mucho al real Muchísimo ¿Vale? Bueno Pues entonces, vamos Y entonces digo Proyecto Persona ¿Vale? ¿Cómo se crea un nuevo objeto Persona? ¿Vale? Lo he enseñado antes Pero lo voy a enseñar ahora Con la palabra reservada New ¿Vale? Se pone de qué tipo va a ser mi objeto Mi objeto va a ser de tipo Persona ¿Cómo lo voy a llamar? Pues lo voy a llamar P Y lo inicializo con un New Persona ¿Vale? Ya he creado un objeto de tipo Persona Bien, ahora tengo que darle valor a sus propiedades ¿Vale? Digo, vale Pues P.altura Igual a 1.75f Porque es float ¿Vale? P.peso Igual a 85 ¿Vale? Float O sea, sí, porque es float Y P.nombre Igual a Manuel ¿Vale? Bien Mi objeto P Se ha llevado consigo esas tres propiedades ¿Vale? Y las ha modificado a su antojo Y ahora me voy a crear otro objeto de tipo Persona Le llamo Q New persona ¿Vale? Q mide 1,98 1,98 Pesa 98 Y se llama Alejandro ¿Vale? Bueno, pues estos dos objetos Son dos objetos personas diferentes ¿Vale? Cada uno tiene Cuando yo le he creado Cuando yo he creado P Se ha creado una cosa que se llama P Que se ha metido consigo Se ha llevado consigo tres cositas La altura, el peso y el nombre Porque son variables no estáticas Solo dependen de ella Si aquí en la clase Persona Hubiera creado una variable estática Lo que os he dicho La inmortalidad ¿Vale? Boolean ¿Vale? Ese Boolean Inmortal Dependería de P Pero si yo lo cambio en P Se ha cambiado en Q también Porque es Realmente no me deja además ¿Vale? Porque es de la clase Persona ¿Vale? Persona A ver Ah, perdón Que tiene que ser Static Static Hemos dicho que tiene que ser Static Static Boolean ¿Vale? Static Para que pertenezca a la clase Persona Entonces hemos puesto P. Persona.inmortal Igual a False ¿Vale? Eso significa que O sea Inmortal no es una propiedad Que dependa de un objeto Persona u otro ¿Vale? Por eso es Static Por eso accedo a ella A través de la clase Persona Bien Yo ahora puedo imprimir Las dos Las dos Los dos objetos P.nombre Pongo un espacio Más P. Edad Altura Por ejemplo Más P.peso Peso ¿Vale? Y lo mismo con Q Perdón Perdón P y Q son objetos de la clase Persona Sí Exactamente P y Q son objetos de la clase Persona Igual leéis por ahí también la palabra Instancias Instancia De Persona ¿Vale? Entonces si yo grabo y doy al Play Manuel tal 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 ¿Vale? 175 Ahí se me ha ido Tal 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 ¿Vale? Pues me alegra que se me haya ido Me alegra que se me haya ido ¿Por qué? Porque fijaos Esto da pie Aunque vayamos un poquito rápido A lo que os quiero contar antes Os quiero contar ahora Se supone que la altura está dada en metros ¿Vale? Es ridículo que este señor mida 175 metros Sin embargo Alguien ha venido Y ha cambiado su propiedad de altura Y la ha puesto a 175 Y nadie ha podido decir nada ¿Vale? La solución a estas cosas que pasan Es lo que se llama el encapsulamiento El encapsulamiento significa Que no voy a permitir Que la gente directamente acceda A mis propiedades ¿Vale? Es decir, este float Que no tiene nada Que tiene un acceso por defecto Y que cualquiera puede cambiar Lo voy a poner private Este peso lo voy a poner private Y este string lo voy a poner private ¿Vale? Y dirá alguien Con razón Vale tío Pero es que si pones Si las propiedades las pones como privadas No se pueden tocar No se pueden modificar Entonces no sirve para nada ¿Vale? Bueno ¿Qué se hace? Bueno Esto que estoy haciendo aquí Esto es lo que se llama encapsular ¿Vale? Es una cosa típica de programación orientada a objetos Encapsular ¿Qué es lo que se hace? Lo que se hace es Vale No voy a dejar que la gente toque directamente La propiedad Pero lo que si que voy a dejar es Unos métodos públicos Que Puedan modificar Modificar Por ejemplo el nombre De manera que a mi me pasan El nombre de la persona Y yo digo Vale Perdón Y digo Nombre Igual a n ¿Vale? Por ejemplo De manera que si yo desde fuera quiero ponerle nombre a esa persona Lo que hago es Llamar al método modificar nombre Pasándole el nombre ¿Vale? Y ya él Le dará valor a la variable Nombre ¿Lo entendéis eso? En vez de hacer directamente Acceder directamente a la variable nombre Como no puedo porque es privada ¿Vale? Lo hago a través de estos métodos públicos ¿Vale? ¿Qué pasa? Pues que hay un método público para modificar el nombre Otro para modificar el peso Otro para modificar la altura ¿Vale? Otro para ver el peso O sea uno para O sea están los tres de modificar Y los tres de ver ¿Vale? No, no Lo estás cambiando Es decir Por ejemplo Vamos a hacerlo rápido P punto Fijaos Antes hacía p punto y me salían todas las variables Ahora ya no me salen porque son privadas Pero me sale modificar nombre Si yo doy a modificar nombre Y le digo Pues mar ¿Vale? He cambiado El valor de Modificar nombre Entonces Vamos a hacer Vamos a poner un puntito de ruptura aquí ¿Vale? Para ver que es lo que pasa Vamos a ponerlo aquí Le doy a debugging ¿Vale? ¿Vale? Se ha creado un objeto p Si yo me pongo encima de p Me dice p que es De qué tipo es De proyecto persona a punto persona ¿Vale? Eso lo sabíamos Lo que acabamos de crear Si yo lo despliego Perdón A ver Si me pongo encima Y le doy al más Y lo despliego Me dice que tiene Tres propiedades La altura El peso Y el nombre ¿Vale? La altura y el peso Son dos float Como nadie les ha dado valor a priori Ellos se inicializan A lo más sencillo que hay ¿Qué es lo más sencillo? Pues para un float Es ser 0.0 Para un int Es ser 0 ¿Vale? Para un boolean Es ser false Y para un string Es ser null Esos son los valores más sencillos Que pueden tomar ¿Vale? Todavía no le he dado valor Si yo doy ahora F8 Me voy a línea siguiente ¿Vale? Ejecuto esta línea Si me voy encima Ap Cuando me ponga encima Ya alguien le ha dado valor A esa variable ¿Vale? ¿Cómo le ha dado valor? ¿Veis que ahora pone mar? ¿Vale? Le ha dado valor a través A través de este método Que tiene acceso público Y que lo que hace es modificar Su variable nombre ¿Vale? Su propiedad Esto se llama variable miembro Propiedad ¿Vale? Esos son básicamente los nombres que se dan Variable miembro o propiedad Son propiedades suyas Su nombre Su peso Su tal ¿Vale? Entonces Para evitar que alguien Acceda directamente Se hace esto Y sigo Sigo porque vamos a hacer otro Para modificar la altura Y evitar Que alguien ponga Que alguien mide 175 metros ¿Vale? Pongo public Void Modificar Altura ¿Vale? Cuando quiero modificar la altura Lo que tengo que hacer es pasarle La altura que quiero que tenga Que es un float La nueva altura Entonces digo Aquí vamos a meter una cosa Que es un if ¿Vale? Que digo Bueno If Si la nueva altura Es Menor que ¿Cuánto? 2.5 ¿Vale? Lo seteamos ¿Vale? Y si no Podemos decir Altura errónea ¿No? Es decir No vamos a permitir Que nadie ponga aquí Como altura Algo que sea Más de 2.5 metros ¿Vale? Es una cosa Eh Arbitraria Por ejemplo Otro ejemplo sería El número de huevos ¿Vale? Nadie Imaginaos un animal O un ave Y una propiedad Número de huevos Nadie No se podría permitir Que nadie Que pusiera alguien Menos uno ¿Vale? Entonces vamos a intentar Vamos a intentar Setearle 3 metros de altura ¿Vale? Si yo a esto le grabo Y lo de al play Lo que me dice Es altura errónea No me ha dejado setearlo ¿Vale? Entonces Para eso Sirve El encapsulamiento Encapsular bien Encapsular es como Meter en una cápsula De manera que Nadie puede acceder A esto privado Pero Para que Esto tenga cierta utilidad O tenga alguna utilidad Lo que se hace Es que se le deja A través Acceder a través De métodos de acceso público ¿Vale? Estos son métodos de acceso público Estos dos son para modificar Pero hay otros para ver ¿Vale? Por ejemplo El ver ¿Qué es lo que haría El método ver? Lo que haría sería Hacer un return del nombre Entonces yo diría Algo así como public Como lo que me van a devolver Es un nombre Es un public string Porque devuelve un nombre Ver nombre Por ejemplo ¿Vale? A este no le pasa Ningún argumento ¿Vale? Porque yo lo que quiero Es ver el nombre Entonces él lo que hace Es return Nombre ¿Vale? Como yo antes No podía hacer aquí P.nombre O sea Yo aquí Yo aquí no puedo hacer Voy a quitar estos puntos De ruptura Yo no puedo hacer Perdón Como no puedo hacer P.nombre Para verlo Porque no me deja Es porque es privado Puedo hacer P.vernombre ¿Vale? Es la manera Que tengo yo De ver el nombre A través de un De un De un método público ¿Vale? Que me permite Ver las propiedades No Lo que normalmente es Las propiedades Tienen acceso privado O sea Son privadas Y los métodos Son de acceso Son públicos ¿Vale? Los métodos de acceso Son públicos ¿Para qué? Pues para esto que te digo Para evitar que alguien Es decir Cuando alguien ha puesto Por ejemplo En el ejemplo de antes Que había un señor Que tenía 175 metros De altura Eso No se ha podido comprobar ¿Vale? No se ha podido filtrar De manera Pero de esta manera Si podríamos filtrar Que nadie pusiera esas cosas ¿Vale? Para eso sirve ¿Vale? Sí, sí, tranquilo ¿Vale? Sí, no lo sé todos Vale ¿Vale?